... Muchísimas gracias diputado presidente, compañeros, compañeras sobre el acta. En la sesión pasada hubo un ríspido intercambio entre el diputado Muñoz Ledo y un servidor, diputado presidente, no está en el acta el ríspido intercambio. Yo considero correcto que así sea. Quise hacerlo explícito porque tuvimos una larga charla, el diputado presidente y un servidor, preocupados por la unidad del movimiento y por responderle al pueblo de México en los enormes compromisos que con ellos hemos asumido. Por ello termino esta precisión sobre el acta. Ahora, me parece muy importante que ayer la fracción de Morena se haya reunido con el presidente electo, compañero López Obrador. Me parece importante que hayan hecho un compromiso de que se debe debatir toda diferencia, que se debe abrir a la discusión, que esta máxima tribuna es el espacio adecuado para resolver controversias tanto entre compañeros como entre las diferentes fuerzas políticas. Celebro que ese haya sido el compromiso porque parte de la disputa, mi reclamo, ha sido la violación al artículo 69 constitucional, que yo insisto que en el acta esté explícito todo este reclamo que he hecho, que se violenta el marco constitucional por parte del presidente de la República, que inclusive usó la banda presidencial violando el artículo 35, fracción tercera de la ley de escudo, bandera e himno nacional, que establece que sólo se puede usar en el informe ante el poder legislativo. Y cierro, yo pido a mis compañeros y compañeras de Moreno que hagamos un esfuerzo para sacar la tarea adelante y que no le fallemos al pueblo. No sólo las discusiones y los intercambios ríspidos entre nosotros pueden lastimarnos, también nuestras votaciones pueden hacerlo. Y el sufrido pueblo de Chiapas no tiene por qué pagar ningún acuerdo de ningún tipo. A mí me parece que se hace política con lo que se tiene y no con lo que se quiere y si el Partido Verde quiere apoyar el impulso de transformación del país, así están las cosas. Lo que no puede ser es que se convalide una burla mayor al pueblo de Chiapas como la que se perpetró al otorgarle licencia al hoy senador con licencia y gobernador interino de sí mismo. Muchísimas gracias por su atención compañeros y compañeras.